¿Tu tío es Chayanne? Sí. Perdón, que te hablarán mucho de este tema. Supongo que es que será... ¿Y qué hace, Chayanne? Él se casó con... Yo no conozco tanto la parte de mi papá, la familia de parte de mi papá. Pero mi mamá tiene solamente una hermana. Y ella se casó con mi tío. Ah, ¿Chayanne es tío político? Sí, sí. Yo me parezco más a ella que él no me parezco. Hombre, estaría bueno, claro. Imagínate. Pero él es... Él es un buen tío. El día de la boda yo pedí una canción, tiempo de vals, para yo bailar con mi mamá. Y me decía, me duele un poquito la pierna. Y cuando tocó cambiar de pareja, que le tocó bailar con Chayanne se le enderezó. Descuperó la forma física. Pero claro, es que bailar con tu tío no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es como jugarte un fútbol con Messi.